En un ambiente familiar lleno de música, color y tradición, se inauguró el octavo Encuentro Nacional de Artesanos Mazatlán 2018 en las instalaciones del estacionamiento de Soriana Hiper sobre Avenida Rafael Buelna, esquina con Avenida Reforma. Inaugurado este fin de semana y hasta el 12 de marzo, más de 150 stands con la presencia de 200 artesanos nacionales y la presencia de países invitados, los visitantes podrán admirar la gran variedad de productos como ropa y calzado artesanal, joyería y deleitarse con la típica gastronomía. Estamos presentando precisamente el primer evento cultural que tenemos para toda la gente aquí de Mazatlán, el Festival Sinaloense. Estamos presentando más de 200 artesanos de 20 estados de la República, cuatro países invitados, Ecuador, Perú, Colombia y Turquía y bueno pues traemos una gran variedad de artesanías desde madera, joyería artesanal, platería, textiles, un área de barro muy bonita también, productos para degustar, los productos de Oaxaca, los chapulines, el quesillo, el mole, las nieves tradicionales de garrafa, el pan tradicional de Tlaxcala que lo están elaborando aquí. Se anunció que este próximo domingo se contará con la presentación del espectáculo de la Guelaguetza de Oaxaca. Moisés Felipe Sánchez, coordinador de eventos de la Federación Mexicana de Artesanos, invitó a la ciudadanía a visitar las exposiciones pues la entrada es sin costo y los productos y artículos que ahí se ofertan son accesibles a todo el público. Estamos hasta el día 12 de marzo en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, reiterarles que estamos esperándolos con todo el colorido y tradición de artesanías, pues aquí los esperamos todos los artesanos. Vienen los artesanos directamente a ofertar sus productos, esto hace que sea bastante accesible para toda la gente. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Gracias por ver el video.